Tranquilo, ya no podré gustar de un momento de paz y de alegría hasta tanto que pueda dar pienso a mi caballo haciendo servir de pesebre a las entrañas de los judíos despedazadas sin vial por nuestras jabalinas Dicho esto, ve la turba que se acerca y dirigiéndose a ellos, manda con energía ¡Alto! ¿Qué queréis? Delegados por el Sanedrín traemos un reo acusado de crímenes horribles y enormes y para esos ahí rodeados de la inmensa multitud que os sigue no podemos impedir que el pueblo sea curioso y tampoco pudiste impedir que se ensañara tan indigna y herva la mente contra este infeliz